Hola que tal a todos, mi nombre es Daniel, bueno hoy quería hacer un video explicando mas o menos sobre los vinilos, como se ponen en el anzuelo, los tips que hay para usarlos, para enseguida que se rompen poder seguir usándolos, una pesca mas o dos pesca mas. Les voy a mostrar mas o menos como ponerlos en el anzuelo, que anzuelo usar, que anzuelo no usar, y bueno de mejor forma para que funcionen bien para mi, entonces les voy a mostrar ahora enseguidita. Bueno ok, acá tenemos mucha variedad de vinilos, tamaños, colores, tenemos jigs, tenemos anzuelos, vamos a empezar por los anzuelos, hay miles de anzuelos distintos, estos ya vienen con plomo, tienen el ganchito este para poner el vinilo, estos tienen como un resorte para poner el vinilo, aquí, no se si lo pueden ver, este tiene como un pinchito que lo giras y pones el vinilo ahí, también con peso, luego esta el que se llama jig, que es con peso en la cabeza, y luego esta el común que es el que uso yo, con ayuda de estos plomitos, ahora les voy a contar porque uso estos y no uso con peso o simples, ok, bueno, vamos a hablar de la pesca de Uruguay, este video más bien es para mis clientes, muchas gracias a todos, siempre están comprando señuelos, siempre llevo cosas nuevas, nada chino, todo marcas americanas, conocidas, a muy buen precio, si tú estás mirando este video y no sos cliente mío, voy a dejar mi número de whatsapp aquí, y bueno, y si tienes alguna pregunta, vives en Uruguay o en el interior y quieres comprar señuelos, me mandas un whatsapp, tal vez pongo mi email también, preferiría el whatsapp mucho más directo, y bueno, vamos a empezar con esto, estos son unos señuelos camarones, vinilos perdón, camarones con aroma a camarones, o sea, esto atrae pescado desde 2 o 3 metros, solo con el olor, no es necesario ningún ruido ni movimiento, ya al tirarlo, el pescado si está cerca, ya lo va a oler y por supuesto que se va a interesar, bueno, para pescar corvinas, burriquetas, brótola, lenguados, corvina negra, tambera, pompano, sirve para todo eso, palometas, lo recomendable sería, si vas a pescar en la playa, un jig, que es este anzuelito con cabeza que pesa, y bueno, hay varios modelos, más pesado, menos pesado, lo recomendable que si vas a pescar en la playa, sería uno bien pesado para que baje, toque el fondo, mueva la arena, y esto se pesca pegándole dos cinchoncitos a la caña, el señuelo se levanta, baja solo automáticamente, cuando toco el piso, va a hacer un movimiento de arena, y cuando le pegas el cinchón también va a hacer otro movimiento de arena, y ahí es cuando atrae el pescado, a su vez en este caso tenemos el olor también, ¿no? bueno, eso es básicamente para agua salada, estos señuelos los estoy vendiendo también, en Mercado Libre bueno, ya les mostré más o menos los anzuelos, ok, les voy a decir cómo yo, por qué uso este, y por qué para mí es mejor ok, a mí me gusta pescar en tap water, que vendría a ser superficie, entonces, ¿qué pasa? me encanta cuando el pescado pica, ¿no? o sea, como a todos creo, cuando ven el pique, el ataque, mejor dicho, entonces, pongamos un ejemplo que yo estoy pescando con este señuelo con este también se puede pescar en superficie, por supuesto, no le pones ningún peso, y lo recoges así medio rápido, que haga ruidito, sería mejor y bueno, entonces, ¿qué pasa? estoy pescando, vamos a decir que estoy pescando tarraíras en una laguna, y donde estoy pescando hay 40-50 centímetros y me muevo, y me doy cuenta que a 30 metros mío, en vez de haber 40 centímetros, hay 2 metros, o 3 metros ok, yo tengo esto instalado, por supuesto, en la caña, entonces, ¿qué hago? vengo, saco uno de estos, y se lo pongo aquí lo aprieto con la pinza, y se termina el problema, no tendría que cambiar a uno de estos, que serían los de peso, ¿no? o sea, ¿qué pasa? sigo caminando, y de vuelta hay 30 centímetros, 40 centímetros, le saco el plomito, plomito lo pueden poner cualquier peso este es súper exagerado, este sería si hay 2 o 3 metros, algo medio, así si hay 1 metro, 1 metro y medio y bueno, luego el chiquito, que si quieren que baje despacito, y bueno, y que no baje muy rápido, por supuesto, le ponen el chiquito pero, me moví, y otra vez 40 centímetros, le saco con la pinza, le pegamos acá, el pacman le digo yo, le pegamos acá, se abre esto y le sacamos el click, digamos, el pesito, entonces estamos pescando otra vez en la superficie bueno, ahora voy a tratar de hacerlo rápido, porque ya hice un video, demoró 26 minutos, soy un charlatán de miércoles bueno, aquí tenemos todos estos señuelos, sin duda que para mí funcionarían para las tararillas yo le digo señuelos, vinilos, como quieran llamarlo, lombrices son impresionantes, son impresionantes acá con los bases y por supuesto con la tararilla, van a funcionar tan bien, no tengo en este momento pero próximo momento voy a enviar, les voy a enseñar como poner una lombriz en realidad les voy a enseñar como poner, vamos a poner esto, que son los que tengo allá, estos los tengo a la venta son marcas de hoy, son muy buenos, ok venimos aquí, lo pinchamos un poquito nomás y lo pasamos acá, esto tiene que quedar así cuando quedó así, esta parte va a ir acá, por eso es que se le pone un poquito, ¿no? lo pasamos así por acá quedó así y luego medimos acá lo último del anzuelo va a estar acá, entonces venimos acá, ponemos el dedito aquí esto después lo van a hacer más rápido, pero bueno, para explicarles ponemos el dedito aquí y acá le hacemos la entrada del anzuelo, de la punta del anzuelo entonces ahí, ahí no quedó muy bien, vamos a poner un poquito más para atrás ahí está, ok, les tendré que haber mostrado porque no quedó muy bien, o sea, quedó torcido esto un poquito así esto tendría que quedar derecho, tampoco tiene que quedar perfecto pero bueno, ven que adentro está el anzuelo pero no está protegido todavía, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a pinchar a penitas un poquito en el vinilo la punta del anzuelo esto lo que va a hacer es, nos va a proteger para que quede anti enganche y no va a haber ningún problema cuando tengamos que pegarle el cinchón porque está metido muy muy poquito para adentro ahí sí se puede ver, en los costados o si no en el medio creo que es mejor creo no, en realidad en el medio es mejor porque no se corre el señuelo, ¿no? el vinilo ahí está, bueno esto sería como se usa los vinilos se le llama Texas rig, esta forma lo creo, me imagino que lo habrán inventado en Texas y bueno, por eso se llama Texas rig, ok, le voy a dar un consejito que no tendrá que darles pero bueno, se los voy a dar, ¿por qué no tendrá que darles? porque bueno, digamos que cuando se rompe el vinilo lo más factible es que se rompa esta parte acá o esta parte acá entonces, ¿qué pasa? también se puede cortar la cobra, ¿no? hay muchos, pero la mayoría de las veces al menos conmigo pasa acá, pasa que se rompe esto entonces ya no puedes ponerlo más porque si esto está flojo, cuando lo tiras en el aire ya se va a salir entonces, ¿qué hacemos? agarramos, medimos bien donde termina el corte lo mordemos, clic, lo cortamos y ponemos, yo ya lo hice aquí o sea, digamos que acá está roto y acá está roto, vengo, lo corto con la boca nomás, acá está el pedazo que saqué y lo mismo, lo pongo de vuelta perfecto, ok, con las lombrices, está buenísimo las lombrices, eso es la misma forma esta tiene aquí, esta lombriz es buenísima, es pesada, no necesita espeso para tirar acá, esta está rota, esta ya la usé, ok, son lo mismo, aquí venimos y la metemos ok, y aquí de vuelta le pinchamos un poquito y ahí ya quedó anti-enganche ok, en este caso vendría a ser lo mismo, si se jode la lombriz acá vamos a decir que se jodió acá, estaba medio jodida, vengo con la boca, la corto acá y ahí la ponemos de vuelta, si se rompe atrás es lo mismo, no hay ningún problema también podemos volver atrás y hacerle el enganche acá, que no va a haber ningún problema va a funcionar igual, por supuesto es mejor de frente, pero igual va a funcionar y por último la rana, que es la que más están usando ahora mis clientes pesca como loco, tengo un cliente que ha pescado cuatro traguilas con una es un muy buen promedio, yo pesco aquí snakehead, que son cabezas serpientes y hay veces que me dura una sola y ya la tengo que cambiar bueno, acá hice de vuelta, lo hice muy rápido, lo que hice con el otro viene a ser el mismo sistema y acá le ponemos así y luego hacemos lo mismo medimos donde tiene que quedar el anzuelo, lo metemos un poquito para adentro y ahí ya está, lo ponemos, lo enganchamos un poquito para que la punta quede tapada y ahí ya está, está lista para tirar, a esta si tienen algún bait cast y no les pesa es pesada, pero no les pesa mucho, ningún problema en ponerle uno de estos no le va a cambiar mucho para que tenga más lance y en esta lo mismo, cuando se rompe se rompe esta parte, agarramos y la ponemos, en vez de hacerle el agujerito para este lado, se lo hacemos para el otro lado, se lo hacemos así, se lo hacemos así y la ponemos y va a funcionar perfecto, es más, al revés para mí funciona mejor y ahí quedó, ok, bueno, muchas gracias a todos y como les digo, cualquier pregunta ya saben, me mandan un mensaje a WhatsApp, clientes nuevos, bienvenidos por supuesto y bueno, estamos en contacto, cualquier pregunta a las órdenes, me encanta hablar de pesca así que no va a haber ningún problema, podemos chatear si tengo tiempo por supuesto podemos hablar bastante en el WhatsApp, espero los haya ayudado y bueno, el que no haya probado pescar con vinilos, yo siempre digo que si tengo que elegir un señuelo para pescar, va a ser un vinilo sin duda, si tengo que pescar todo un día aquí con un señuelo puede ser Rapala, Yosuri, lo que sea, voy a elegir uno de estos y si voy a pescar truchas voy a elegir este color que es el mejor son truchas de agua salada si voy a pescar Snoop tal vez este es bueno, pero he pescado Snoop también con este el color como que para mí no es muy importante, algunas veces otras sí pero bueno, no quiero hacer más largo el video, ya van casi 12 minutos así que espero que los haya ayudado y bueno, gracias a todos y cualquier pregunta otra vez a las órdenes y bueno, si no me conocen y quieren que les mande algunas fotos de artículos que tengo yo voy a dejar mi número de WhatsApp y bueno, me escriben nomás y a las órdenes, ok? muchísimas gracias y espero que los haya servido, gracias. gracias